Duerme en las ventanas De la ciudad Excepto una que aún Destaca en la quietud Quisiera que fuera En tu habitación Y estar ahí Con tu silueta Contra el luz Hola Piscis, ¿cómo están? Permítanme un ratito que voy a Prender las candelas Ok, gran diferencia Linda las candelas Dan buena energía también Y huelen muy sabroso Ok, Piscis A ver, ¿qué mensaje nos traen las cacas del tarot Para ustedes, para este nuevo ciclo lunar Que está entrando El jueves y el viernes El 12 y 12 y 13 De julio Hoy es Martes 10 de julio Ok Ok, ¿qué es lo que nos traen las cacas del tarot Las cartas? Las cartas ya tengo varios años de tenerlas Y ya se están poniendo muy suavecitas y flexibles Y aún así me cuesta Ok Ok Piscis Julio 2018 Voy a hacer una tirada de 5 cartas Voy a hacer una tirada de 5 cartas Bueno, Piscis ¿Qué quieren que les diga? Está súper Perfecta esta lectura Súper positiva Están primero En el centro tienen esas de bastos Se les está ofreciendo Bastos es fuego El elemento de fuego Y ustedes, Piscis Son elementos de agua El fuego y el agua no van muy bien Pero necesitamos fuego Para hacer cosas en la vida Necesitamos Inspiración Deseos Para hacer lo que queremos hacer Y lograr en la vida Y eso es lo que los bastos significan Es tener esa energía Para Esa inspiración El fuego es la inspiración Y el deseo Básicamente Y es tener esas energías Esos deseos Esa inspiración Para lograr alguna cosa especial Y se te está ofreciendo algo Una inspiración Donde vas a poder lograr algo especial Mira, hay muchas promesas Hojitas que están saliendo Desde De esta ramita De esta ramita Hay hojitas verdes ahí Que son las promesas O los potenciales La potencial O lo potencial Que hay En esta nueva Cosa Que te vas a embarcar Este nuevo proyecto O alguna nueva Tal vez estás pensando En algo que te inspira Piscis Que lo has estado Y como me gustaría hacer esto Creo que sería muy lindo Ahí viene la inspiración Y después viene mi idea Bueno, podría hacer esto Y podría hacer aquello Eso es lo que está pasando aquí Pero Te está coronando La rueda de la fortuna Que me parece muy interesante Y tienes aquí La templanza Que me indica a mí Que Las cosas no siempre Van a salir como queremos Y cuando Hay veces que las cosas No salen Cuando las cosas No salen como queremos Hay veces que Sale El monstruo Dentro de nosotros ¿Verdad? Nos enojamos Nos ponemos furiosos Empezamos a regañar A la gente Que nos rodean ¿Verdad? Como que es culpa de ellos Cuando ellos Nadie tiene la culpa Simplemente las cosas No siempre van a Funcionar como queremos Entonces yo diría Que aquí El reto aquí De tu lectura Piscis Es Recuérdate Que Las cosas No siempre salen Como tú piensas O como tú quieres Y que Contrólate Controla Este temperamento ¿Ok? Tienes que encontrar La templanza ¿Ok? O sea Ok Me siento enojada Pero bueno Tranquila ¿Verdad? Encontrar Donde hay agua Ir a ir a una piscina Y estar en el agua Nada Pero hacerlo así Como durante todo Este nuevo Este ciclo lunar Por ejemplo ¿Verdad? O ir a un lugar Donde hay agua Un lago Al mar O un río Una laguna Donde tú puedas Realmente Por lo menos Mojar Los pies En el agua ¿Me entiendes? ¿Ok? Y eso te va a ayudar A ti Encontrar Tu balance Porque te vas a sentir Como que tienes Que Vas a ser Como una Jovenzuela O una jovenzuela O una adolescente 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 Vas a querer Vas a querer Vas a querer Reaccionar O vas a estar Reaccionando Si no te controlas Como una adolescente O una Adolescente O una ¿Verdad? Que Que ellos Se ponen a la defensiva Inmediatamente Quieren defender La situación ¿Ok? Y No importa Digan lo que digan Se ponen hasta Un poco tercos ¿Verdad? Entonces Esta es una energía Sí O sea Piensa de una forma Y así es Las espadas son Pensamientos Y no importa Que tanto Traten de reaccionar Contigo Tú dices Así es Y así es Entonces Ten cuidado Con eso Balanceate Con esa energía ¿Ok? En términos De esta nueva Situación Esta nueva Inspiración Que tú Quieres Hacer Y puede ser Que van a haber Circunstancias Que No siempre Te van a permitir Hacer lo que tú Quieres O sea Vas a poder hacerlo Pero no constante Todo el tiempo Como tú deseas Algo así Por el estilo Pero Si lo vas a lograr Porque tienes este Y lo has logrado En el pasado Este Seis de bastos Me indica a mí Que tú Sí has logrado Has logrado Muchas cosas Que te han inspirado Que tú Y has recibido El conocimiento El reconocimiento De las personas Que te rodean Has tenido Victorias En esos En esos Aspectos Entonces Eso es muy positivo Pero Si tienes que Moderarte Tener esa Templanza Ahora Vamos a ver Qué más Nos pueden decir A ver Qué otra cosa Me puede decir El tarot En relación A tu lectura Que en realidad Está muy linda Pero Vamos a ver Si me dice un poco más Sobre ese sota de espada ¿Verdad? Esa terquedad Ese comportamiento Adolescente Que hay ahí A ver Qué onda A ver Qué más Nos dice Pieces Ok Mira En la base De las De las cartas En la base De las cartas Tienes el Las de copas Muy buena La carta O sea Que Tienes que Amarte A ti mismo A ti misma Eh Verdad No te pierdas En En esta En esta Terquedad Amate Y dale amor A las otras personas También Ok Con este sota Ah Mira Seis de copas Esta Hay Son Este comportamiento Este comportamiento Está relacionado Con cosas Del pasado Tal vez Cuando tú eras Chiquito Chiquita Pequeña Pequeño No No te daban Permiso De 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 Expresarte Como tú querías Verdad O O tal vez Tuviste tanto amor Que estás Súper consentido Consentida Verdad Y crees Que tienes El derecho De Enojarte Y decir Cosas A otras Personas Simplemente Porque te Da la Gana Verdad Y Puede Hacer Que estés Relacionado Con eso Si Y que tus Ideas No están Muy Este Siete Espadas Pisis Me indica A mí Que Esta es Una Lectura General Una Vez Este Siete Espadas Podría Estar Indicando Que tus Pensamientos Están Un poco Erróneos De Forma Que tú Piensas En En Esta Situación De que tú Puedes Decir Lo que Quieras Porque tú Crees Que tú Tienes La Verdad Pues que Estás Un poco Erróneo Errónea En Eso Ok Tienes Que Tener Esta Copa Llena De Amor Y Paciencia Con Esta Templanza Ahora Vamos A ver Sobre Este Sota De Bastos Que De Que Se Trata Esa Inspiración Que Tanto Que Tanto Causa Tantos Problemas Vamos A ver A ver A ver A ver Ok 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 Como que tal vez este nuevo proyecto Esta nueva inspiración Tienes Una idea bien clara de que es lo que quieres hacer Y comprendes que tienes que balancear Componentes en tu vida para lograr este proyecto por decirlo así Digamos que tienes que balancear el cuidado de los niños con Con todas las otras cosas que tienes que hacer para poder tener tiempo para este proyecto por ejemplo Y que tienes una idea clara de que es lo que quieres hacer Y que sabes como llegar ahí sabes como llegar ahí o sea tienes las riendas Claro No me Pisis no me parece que haya inseguridad aquí para nada estás muy firme y muy seguro muy segura que es lo que quieres hacer Entonces Entonces está bien Pero si tienes que tener cuidado con esto Y Mira te está saliendo agua otra vez Como dije antes Rodeate de agua Anda a lugares donde hay agua Para que tú puedas realmente Reflexionar Y relajarte Y estar tranquilo Estar tranquila ¿Verdad? Vamos a ver que nos dice de esa templanza Muy bien Ok Este es un camino nuevo para ti De tener la templanza De controlarte De no pensar que siempre tienes la razón ¿Verdad? De que andas con ideas confundidas Esto te cuesta Esto te cuesta mucho Realizar Darte cuenta De que tú Tienes este problemita Ok Difícil de aceptar Lectura general Pero mira Tienes que Tienes que Hacer el pacto contigo misma Y con tu Dios O contigo mismo y con tu Dios De que Vas a A tratar lo mejor que puedes De tener amor en tu copa Para no entrar en estas energías Donde tú haces Y dices lo que Se te da Hakana ¿Verdad? Con esa espada Con esa mente Dices lo que quieres Y No Tú quieres Este proyecto Que salga bien Tú quieres triunfar Has triunfado antes Pero ha habido un costo Tienes como una Un hábito Está saliendo el 10 de copas Que me indica a mí Que sí Vas a tener esa armonía Familiar Pues tal vez ya la tienes No sabes qué más sale El loco Empezar de nuevo Loco significa nuevos principios Tener fe Que las cosas van a salir bien Y el mundo Completar ese ciclo de Quien tú eres En este aspecto Tienes que completar Tienes que aprender Esta lección Pisis Lectura general Ok Muy interesante esta lectura Ok Voy a hacer una cosa más Aquí con ustedes Sobre ese Haz de bastos Ese proyecto nuevo Que ustedes están Empezando Que quieren empezar Ok ¿Qué más consejos? Les puedes dar Tu tarot A Tisis En este nuevo ciclo Estamos entrando Lunar ¿Verdad? Ups Ups Mira Está brincando la fuerza Muy conectada Con la templanza Esos aspectos Bruscos Dentro de nosotros Cómo usamos La lengua Cómo usamos La palabra Hay veces que Sale Como Ataque ¿Verdad? Hay que controlar Eso Tener templanza Tener la fuerza Para controlarlo Para amar O sea Amar Ese aspecto Tuyo Para poder Controlarlo Ok No negarlo Es una realidad ¿Me entiendes? Ok El siete de copas Puede hacer que tú Reaccionas así Porque Porque hay veces No estás viendo Las cosas Claramente O estás viendo Muchas cosas A la misma vez Tal vez Estás un poco Agobiado Agobiada En tu En tu vida Familiar Porque te cita Salir Unas seis de copas Puede hacer Que tenga que ver Con Aquí está A ver Seis de copas Con tu familia Que hay Hayan bastante amor Pero Es Son muchos Tal vez Es mucho Lo que pasa ahí Y tal vez Te sientes Un poco Agobiada Y por eso Es que Pero Este nuevo Proyecto Puede hacer Que tenga Algo que ver Con la iglesia Con la iglesia Ayudando a la gente Con alguna institución Espiritual O una institución De De no lucro Donde ayudas A las personas Los ayudas A A realizar Sus sueños Puede ser Que tu proyecto Tenga algo que ver Con eso Y te está saliendo El dos de copas ¿Verdad? Que también es Un pacto De amor Otro pacto De amor Aquí hay que hacer Muchos pactos De amor Pisis ¿Verdad? Está La rueda De la fortuna La templanza Los enamorados Muy muchos pactos De amor Aquí Que te están saliendo Pactos de amor Y de fe El loco Vamos a ver Sí Ok Muy bien Pisis Les mando Muchas bendiciones Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Y el tiempo Con su obsesiva Ansiedad Que se pliegue Sobre sí mismo En la soledad Por más Efimera Que sea la noche Yo soñaré Y si pudiera más Que imaginar Que imaginar Como se ve La luna en tu piel Hablarte sin hablar Directo al alma Verte en braide Donde no se alcanza a ver Y el tiempo Y el tiempo con su obsesiva Y el tiempo con su obsesiva Y el tiempo con su dormir Y el tiempo con su obsesiva Que jornal Que se hagan No lo que no es Y el tiempo con su obsesión Lo que coincide ¡Gracias! ¡Gracias!